En 1993, cinco hombres fueron asaltados al bajar de un coche. Uno murió, y los otros resultaron gravemente heridos. El asaltante dejó atrás unos pocos cartuchos, pero no mucho más. Los científicos forenses acabarían por encontrar una pista en un metal raspado, descubriendo en él una historia que alguien había intentado borrar. Crímenes imperfectos Miguel Roque conoció a su mujer en una playa de su Cuba natal. La pareja se trasladó a Miami, Florida, en 1991, donde tuvieron su primer hijo, una niña. Era preciosa, una preciosidad. Y Miguel se esforzaba mucho por proporcionarle una vida mejor. Miguel estaba dispuesto a trabajar duro para conseguir una vida mejor. En 1993, Miguel Roque obtuvo un empleo como mecánico en una fábrica en la que se hacían piezas para aviones. Los 160 empleados formaban un grupo muy unido. Y pronto Miguel pasó a ser parte de la familia. Me impresionó que en el poco tiempo que llevaba aquí, y siendo de Cuba, supiera hablar inglés. Era muy luchador. Era muy luchador. El director consideró que Miguel y otros cuatro empleados tenían talento y posibilidades de progresar. Así que fueron invitados a recibir clases nocturnas de informática. Los cinco iban juntos a clase y se organizaron para ir cada día en un coche. La noche del 14 de octubre era una noche como otra cualquiera. Al terminar la clase volvían todos juntos, riéndose y bromeando. Nos sentíamos muy a gusto con las clases y estuvimos bromeando y hablando de diferentes cosas, del trabajo y eso. Era divertido. Al llegar al aparcamiento de la empresa, el conductor, Jorge Sánchez, fue el primero en bajar. Doug Zamora fue el segundo. Y entonces, alguien empezó a disparar. Zamora recibió un disparo en el brazo e inmediatamente sacó su arma. Sánchez se arrastró por debajo del coche para protegerse. Zamora recibió otro disparo y corrió hacia la puerta de la empresa. Ray Cruz también resultó herido. Por el parabrisas entró otro disparo que alcanzó a Miguel Roque que estaba sentado en el asiento de atrás. Musa tenía una pistola y asustado intentó cargarla. Empecé a disparar, pero se me atascó el arma. Entró otro disparo por el techo del coche que alcanzó de nuevo a Miguel. En el interior, los empleados intentaron ayudar a Doug Zamora, que estaba perdiendo mucha sangre. Cuando estaba hablando con él, Geraldo Manso se me acercó por detrás, me di la vuelta y le apunté con mi pistola. Manso estuvo a punto de morir, pero por suerte Musa no apretó el gatillo. Manso era un vigilante nocturno que oyó los disparos y acudió en su ayuda. Cuando llegaron los equipos de emergencias y la policía, primero ayudaron a Ray Cruz, que estaba fuera y sangrando, pero aún estaba vivo. Doug Zamora estaba inconsciente. Miguel Roque aún seguía en el asiento de atrás y allí mismo se confirmó su muerte. Mi marido era el mejor hombre que he conocido en toda mi vida. El mejor hombre que conozco. La mejor persona que he visto. El mejor padre que he visto. El mejor amigo que he tenido en toda mi vida. Lo he perdido. Al parecer, los disparos procedían del tejado de la fábrica. Se encontraron algunos cartuchos, pero ninguna arma y ningún francotirador. La policía registró la zona por tierra y por aire e incluso cerró una autopista cercana. Pero el francotirador había conseguido huir. Los investigadores se hacían dos preguntas. ¿Quién habría disparado a cinco empleados? ¿Y cuál sería el móvil? Cuando la policía investigó el tiroteo contra los cinco empleados a la entrada de la fábrica, encontraron pruebas de que los disparos procedían del tejado de la fábrica y que el francotirador había huido por una escalera en la parte de atrás. Los cartuchos encontrados en el tejado indicaron a los investigadores que el arma utilizada había sido una escopeta. Los cartuchos eran cartuchos especiales para postas. Cada uno contiene nueve proyectiles del mismo tamaño que las balas oficiales del calibre 32. Es como recibir nueve disparos de una sola vez, porque cada perdigón penetra en el cuerpo y causa muchos daños. El perdigón viaja a unos 3.000 metros por segundo, así que es como recibir nueve disparos de golpe. Los disparos mataron a un hombre, Miguel Roque. Doc Zamora y Ray Cruz sobrevivieron, pero en estado muy grave. Los otros dos, Jorge Sánchez y George Musa, resultaron ilesos. Yo estaba furioso porque se trataba de mis compañeros de trabajo y eran responsabilidad mía y alguien les había agredido. Yo estaba... No sé si sería la adrenalina, pero estaba furioso y quería encontrar al francotirador. La policía inició la investigación preguntando si había habido algún despido reciente o había algún empleado descontento. Uno de los supervisores que estaba de guardia la noche del tiroteo informó que había visto a dos o tres hombres en un Cadillac blanco por los alrededores de la fábrica. Eso era especialmente preocupante porque Ray Cruz tenía un posible vínculo con el crimen organizado. Un familiar de Ray Cruz estaba por entonces en un programa de protección de testigos declarando contra importantes narcotraficantes que habían asesinado a unos testigos del gobierno. La policía se preguntaba si el tiroteo de la fábrica había sido un mensaje a la familia Cruz advirtiéndole al hermano de Ray Cruz que no testificara en el juicio. Cuando la policía empezó a investigar esa teoría una mujer que vivía justo detrás de la fábrica llamó diciendo que había encontrado un arma en su jardín. Dado el gran número de policías que había en la zona no se atrevió a salir de casa tenía miedo de que le ocurriera algo. A la mañana siguiente cuando salió al jardín para dar de comer a sus gatos vio una escopeta y llamó a la policía. No había huellas dactilares en la escopeta y el número de serie estaba limado y resultaba prácticamente imposible leerlo. Era una escopeta preparada para robar lo que se suele hacer es recortar el cañón y recortar la culata del arma. De esta forma resulta más fácil ocultarla. Para comprobar si era la misma escopeta utilizada en el tiroteo de la fábrica Thomas Quirk realizó un análisis balístico. La mayoría de las armas tienen estrías en el interior del cañón que dejan claras marcas en las varas. Pero el cañón de una escopeta es liso. Al no haber ninguna espiral en el cañón no quedan marcas en los perdigones. No podemos identificar los perdigones. Solo podemos identificar los cartuchos. Cuando se dispara una escopeta los gases empujan la funda del cartucho contra el tope de la recámara del arma. La escopeta deja marcas en la base del cartucho cada vez que se dispara y las marcas siempre son las mismas. Eso es lo que llamamos la huella dactilar del arma. La comparación bajo el microscopio demostró que la huella dactilar de la escopeta limada coincidía con las marcas de los cartuchos encontrados en el tejado de la fábrica. Aunque sí se trataba del arma del crimen no era del tipo utilizado por el crimen organizado. Ahora se usan mucho más las armas cortas para matar. Es mejor disparar desde cerca para no fallar el blanco o el objetivo que se pretenda. Una escopeta es un buen arma para disparar de cerca pero a distancia los proyectiles se esparcen y no siempre se acierta al objetivo. No parecía que se tratara de alguien que estuviera disparando desde un tejado con una escopeta de perdigones. Eso no encajaba. El arma y los cartuchos vacíos eran las únicas pruebas físicas que tenían los investigadores. Pero el arma aún podría dar pistas importantes a aquellos que estuvieran atentos. Las pruebas de balística habían identificado el arma utilizada para matar a Miguel Roque y herir a Doug Zamora y a Ray Cruz. Ahora la cuestión era descubrir a quién pertenecía. El número de serie había sido borrado. Las muescas, el número de serie, la marca, el modelo, el calibre, todo estaba borrado, de modo que no teníamos idea de quién podía ser el fabricante ni ninguna información sobre el modelo o el número de serie. El primer paso era determinar la marca y el modelo del arma. En el depósito de armas del laboratorio de la policía de Miami hay más de 2.000 armas de fuego de distintas marcas y calibres. Los expertos en armas pensaron que probablemente se trataba de una escopeta Remington modelo 870. Así que la compararon con la Remington 870 que tenían en el depósito de armas. Y por supuesto resultó ser una escopeta Remington semiautomática. Aquí son de uso corriente. De hecho, las llevan nuestros agentes. El modelo 870 es muy popular en todas partes. Es una de las escopetas que mejor se venden en el mercado. Se han vendido millones. El asesino sabía que localizar esa escopeta sin número de serie sería poco menos que imposible. Pero él no sabía lo que puede conseguir un laboratorio de criminología. Por ley, todas las armas de fuego vendidas en los Estados Unidos deben tener un número de serie grabado en el metal. Este se graba en el momento de la venta permitiendo que cualquier arma pueda identificar a su propietaria. Cuando se graba el número de serie en un arma el metal se comprime y la parte sobre la que está grabada el número de serie se hace más dura que la zona que lo rodea. Y ahí es donde está la clave para recuperar el número de serie. Quick rebajó la zona donde consta el número de serie con una lijadora para obtener la superficie lisa. Después, aplicó un fuerte ácido. El ácido se extiende por igual sobre la superficie alisada pero la zona en la que el metal ha quedado comprimido la zona que está debajo del número de serie que había sido borrado es más densa y ofrece más resistencia al ácido. Y al final van apareciendo los números que había grabados en el metal. Una vez han recuperado el número de serie el detective McCollman se puso en contacto con la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego. Le dijeron que el fabricante había vendido el arma a una tienda de deportes de la localidad. Inmediatamente fuimos a esa tienda. Nos dieron el impreso oficial que había rellenado el comprador. El nombre que constaba en el impreso era el de Geraldo Manso. Manso era el supervisor nocturno de la fábrica y fue uno de los primeros empleados en acudir a prestar su ayuda a la noche del tiroteo. Llevamos el impreso a la sección de documentos por confirmar de nuestro laboratorio forense. La firma del contrato de trabajo de Manso coincidía con la del impreso. Los investigadores descubrieron que Manso se puso furioso cuando ascendieron a algunos compañeros por encima de él. Uno de los que habían sido ascendidos era Doug Zamora, víctima del tiroteo. Yo era el portavoz del departamento y él pensaba que se merecía el puesto. Por desgracia no se lo dieron. Yo creo que fue por su escasa facilidad para comunicarse con los vendedores debido al hecho de que no hablaba inglés. Esa fue probablemente la razón de que me dieran el puesto a mí, no porque yo supiera más que él. Pero todo el mundo creyó que Manso había superado su decepción porque no parecía estar resentido en absoluto. Cuando ocurrió todo aquello, Manso fue la persona a la que recurrí. Le dije, Manso, tienes que ayudarme con todo esto hasta que se calme todo y los compañeros salgan del hospital tienes que tomar el mando. Y durante aquella semana él se encargó de que todo funcionase. Geraldo Manso negó haber tenido nada que ver con el tiroteo. Este era el mejor amigo de Manso, Miguel Roque, quien murió en el tiroteo. Y Manso tenía una coartada. Fue visto en la fábrica inmediatamente después del tiroteo. Pero una investigación más a fondo reveló que Manso había sido sospechoso de un homicidio. La víctima supuestamente tenía una aventura con la mujer de Manso. Ahora la policía se preguntaba si se trataba de una coincidencia o todo había sido una venganza planeada. La policía empezó a sospechar de Geraldo Manso como el responsable de la muerte de Miguel Roque y de las heridas de Doug Zamora y Ray Cruz. El arma del crimen era una escopeta recortada que había aparecido en el jardín de una mujer que vivía al lado de la fábrica. Después de conseguir el número de serie la policía descubrió que había sido adquirida por Geraldo Manso y Manso tenía un pasado interesante. Investigamos el pasado de Geraldo Manso y descubrimos que había sido sospechoso del homicidio del señor Gutiérrez que había tenido lugar en 1991. Luis Gutiérrez la víctima había sido asesinado cuando iba conduciendo su coche por una carretera desierta. Manso fue interrogado porque Gutiérrez había tenido una aventura con su mujer. A pesar del importante móvil no hubo pruebas físicas que vincularan a Manso con el crimen aunque a Gutiérrez le habían matado con una escopeta. La policía pidió a Manso que se presentara en la comisaría central para ser interrogado. Manso aceptó. Después de interrogarle brevemente la policía le pidió que se sometiera al polígrafo o detector de mentiras. Manso consintió hacerlo. Le preguntaron si sabía quién era el responsable del tiroteo y que si era él quien había matado a Miguel Roque. por supuesto su respuesta fue no que no lo sabía y que él no había matado a nadie el polígrafo detectó inmediatamente que estaba mintiendo. Al ver los resultados del polígrafo Manso se vino abajo y confesó pero dijo que había fallado en su objetivo que él no quería matar a su mejor amigo Miguel Roque. En su confesión dijo a los detectives que estaba muy disgustado por la muerte del señor Roque porque ese no era su objetivo. De hecho él era el único amigo que Manso tenía en el trabajo. Declaró que sus objetivos eran Jorge Sánchez y George Musa. Yo creo que realmente lamentaba no haber matado a los que él quería matar por lo demás no parecía sentir ningún remordimiento. Los detectives también interrogaron a Manso sobre la muerte de Luis Gutiérrez. Y dijo sí, bueno eso fue hace dos años también maté al amante de mi mujer con la misma escopeta. Disparó desde el interior de su vehículo por lo tanto el casquillo quedó dentro del coche. Lo único que se encontró en el lugar del crimen fueron proyectiles de la escopeta que no podían ser identificados. Manso fue acusado de dos asesinatos. Luis Gutiérrez y su compañero de trabajo Miguel Roque. También fue acusado de homicidio frustrado de los otros cuatro hombres que había en el aparcamiento. La fiscalía sostenía que lo que motivó el tiroteo fue el resentimiento de que hubieran ascendido a los demás. Manso no hablaba inglés. No fue invitado a ir a las sesiones de entrenamiento. Eso supuso para él una amenaza a su capacidad para progresar en su trabajo de modo que odiaba a todos los que le superaban. Odiaba en particular a sus supervisores George Musa y Jorge Sánchez por darle de lado. Así que al terminar su jornada utilizó maquinaria de la fábrica para recortar el cañón de su escopeta y borrar el número de serie. En la noche del tiroteo se subió al tejado con su arma escondida y comenzó a disparar contra los hombres que según él le estorbaban. Aunque Manso decía que Sánchez y Musa eran sus objetivos los fiscales no le creyeron puesto que usó una escopeta y no un rifle. Después del tiroteo tiró el arma por el tejado a uno de los jardines cercanos a la fábrica e inmediatamente bajó corriendo para tener una coartada. Había una escalera que llegaba hasta el tejado del edificio por la que debió bajar corriendo. En medio de la confusión pudo bajar y aparentar que estaba afectado. Seguramente solo tardó un par de segundos. ¿Estás bien, tío? Cuando George Musa vio a Manso inmediatamente después del tiroteo no se imaginó que pudiera ser el autor de los disparos. Yo había sacado mi arma y allí estaba Manso de haber sabido que él era el autor de los disparos le habría matado no me cabe la menor duda. Yo creo que el señor Manso es un hombre peligroso y que desahoga sus frustraciones a través de la violencia. Parecía que la única forma que tenía de resolver sus problemas era eliminar los obstáculos. los obstáculos. Geraldo Manso fue declarado culpable de asesinato y homicidio frustrado y fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas. Kenia Roque comparte recuerdos con su hija Laura. Laura solo tenía 18 meses cuando murió su padre. Un padre que trabajaba muchas horas para proporcionarle una vida mejor en América de la que nunca pudo disfrutar con ella. A veces me parece que todo fue una pesadilla, que no es real, que no estoy aquí, que fue en otra vida. Pero no tengo más remedio que mantenerme ocupada, seguir adelante, hacer cosas, estudiar, trabajar, estar continuamente ocupada y no dejar lugar en mi cabeza para pensar en ello. Doc Zamora y Ray Cruz sobrevivieron a sus heridas. Los médicos estuvieron a punto de amputarle el brazo a Doc, pero consiguieron salvárselo. El tiroteo cambió a las víctimas. Doc Zamora dejó su empleo en la fábrica y entró en el cuerpo de policía. Ahora trabaja como oficial de correcciones. George Musa, impresionado por los sanitarios de emergencias que acudieron al tiroteo, también dejó su trabajo y se está preparando para ser enfermero. Manso creyó que borrando el número de serie de su escopeta no dejaría ningún rastro que le identificara. Pero la tecnología forense demostró que estaba equivocado. Cuantas más técnicas forense se apliquen mejor será el resultado. La ciencia forense no miente. Los forenses no cometen los errores que cometen los testigos. Es verdaderamente apasionante. Relacionamos los cartuchos con el arma y el arma con el asesino. En 1993, cinco hombres fueron asaltados al bajar de un coche. y no murió y los otros resultaron gravemente heridos. El asaltante dejó atrás unos pocos cartuchos pero no mucho más. Los científicos forenses acabarían por encontrar una pista en un metal raspado descubriendo en él una historia que alguien había intentado borrar. Crímenes imperfectos Miguel Roque conoció y posibilidades de progresar. Así que fueron invitados a recibir clases nocturnas de informática. Los cinco iban juntos a clase y se organizaron para ir cada día en un coche. La noche del 14 de octubre era una noche como otra cualquiera. Al terminar la clase volvían todos juntos riéndose y bromeando. Nos sentíamos muy a gusto con las clases y estuvimos bromeando y hablando de diferentes cosas del trabajo y eso era divertido. Al llegar al aparcamiento de la empresa el conductor Jorge Sánchez fue el primero en bajar. Doug Zamora fue el segundo. Y entonces alguien empezó a disparar. Zamora recibió un disparo en el brazo e inmediatamente sacó su arma. Sánchez se arrastró por debajo del coche para protegerse. Zamora recibió otro disparo y corrió hacia la puerta de la empresa. Ray Cruz tapó a su mujer en una playa de su cuba natal. La pareja se trasladó a Miami, Florida en 1991 donde tuvieron su primer hijo. Una niña. era preciosa una preciosidad y Miguel se esforzaba mucho por proporcionarle una vida mejor. Miguel estaba dispuesto a trabajar duro para conseguir una vida mejor. En 1993 Miguel Roque obtuvo un empleo como mecánico en una fábrica en la que se hacían piezas para aviones. Los 160 empleados formaban un grupo muy unido y pronto Miguel pasó a ser parte de la familia. Me impresionó que en el poco tiempo que llevaba aquí y siendo de Cuba supiera hablar inglés era muy luchador era muy luchador sabía lo que quería e iba a por ello. El director consideró que Miguel y otros cuatro empleados tenían talento y él resultó herido. Por el parabrisas entró otro disparo que alcanzó a Miguel Roque que estaba sentado en el asiento de atrás. Musa tenía una pistola y asustado intentó cargarla. Empecé a disparar pero se me atascó el arma. Entró otro disparo por el techo del coche que alcanzó de nuevo a Miguel. En el interior los empleados intentaron ayudar a Doug Zamora que estaba perdiendo mucha sangre. Cuando estaba hablando con él Geraldo Manso se me acercó por detrás me di la vuelta y le apunté con mi pistola. Manso estuvo a punto de morir pero por suerte Musa no apretó el gatillo. Manso era un vigilante nocturno que oyó los disparos y acudió en su ayuda. Cuando llegaron los equipos de emergencias y la policía primero ayudaron a Ray Cruz que estaba fuera y sangrando y sangrando pero aún estaba vivo. Doug Zamora estaba inconsciente. Miguel Roque aún seguía en el asiento de atrás y allí mismo se confirmó su muerte. Mi marido era el mejor hombre que he conocido en toda mi vida. El mejor hombre que conozco. La mejor persona que he visto. El mejor padre que he visto. El mejor amigo que he tenido en toda mi vida. Lo he perdido. Al parecer los disparos procedían del tejado de la fábrica. Se encontraron algunos cartuchos pero ninguna arma y ningún francotirador. La policía registró la zona por tierra y por aire e incluso cerró una autopista cercana. Pero el francotirador había conseguido huir. Los investigadores se hacían dos preguntas. ¿Quién habría disparado a cinco empleados y cuál sería el móvil? Cuando la policía investigó el móvil